El señor Guillermo Andino El señor Guillermo Blanco La señorita Pia Show La señora Lola Cordero Con nosotros la señora Mirta Legrán Muchas gracias, muchas gracias Muchas gracias En primer lugar quiero decirles que les agradezco infinitamente que hoy estén aquí con nosotros Nos llamamos hace un rato apenas, así que muchísimas gracias Gracias Lola, muchas gracias Guillermo, gracias Pia, muchas gracias Guillermita Tengo dos Guillermos hoy, dos Willys tengo en la mesa Vamos a brindar por la hijita de Lola Gracias Por tu hijita Lola Por Lara Por Lara, ahí está Que tiene 50 días, ¿no? 50 días 50 días Guillermo, por vos querido Muchas gracias Por ustedes Para que se nos case Por ustedes Se va a casar Se va a casar Seguro que sí No, no, y se falta mucho todavía Bueno, estoy de novia con Quique, Duplá Que trabaja en las mañanas informales Pero llevamos tres años ya Tres años de novia Es el hermano de Nancy El hermano de Nancy Y a cuánto evento voy, una inauguración, todo lo que sea Ahí el primero que está, ahí está Quique Duplá Que es un encanto Y buen moto, así que date prisa, nena Muy famoso, le tengo que cuidar Porque en la calle entre nota y nota hay que tener cuidado Antes se decía calentando la silla, ¿no? Calentando la silla Bueno, yo creo que está preocupado por vos también Bueno, muchas gracias Está preciosa María Pia Hermosa Cada día más linda Pia, en serio Bueno, qué novedades hemos tenido en el ambiente Ahorita han habido novedades fuertes Hoy sin duda lo de Maru Botano De Maru La reaparición de Maru Comenzó a hablar Bueno, el lunes vuelve el programa El lunes vuelve Y la verdad Salió el noticiero, ¿no? Salió Sí, nos hizo llorar No podíamos hablar Los 15 minutos que nosotros grabamos de Telefe Y que además uno lo toma como una buena noticia Si se quiere En cuanto a que toma una decisión muy valiente Porque no es fácil cuando a uno le pasan cosas Y lo tiene que compartir con millones de personas Porque uno es conocido Y las buenas es genial Pero cuando es una mala También se sufre como de otra manera Como que uno tiene que avisar muchas cosas Antes de dar el paso tan importante Y ella con mucha interesa contó Durante estos 15 minutos Lo que fue la experiencia Lo que vivió El hecho de no creer Lo que le había pasado De tener la esperanza De llegar y despertarlo Y a mí la que le iba contando Era como que el cuchillo Iba entrando en el corazón de todos Yo hablé con ella el otro día Hablé por teléfono con ella La saludé y lloraba Lloraba Bueno, Mita Usted es una de las mujeres Que me ha podido hablar de un tema así Porque usted tuvo la desgracia De perder un hijo Yo creo que a un ser humano Perder un hijo es lo peor Que le puede pasar Porque los padres Por una cuestión generacional De edad Uno está como preparado No, la vida La vida hace que Pero perder un hijo es terrible Claro, lo lógico Es que mueran los padres Antes que los hijos Yo le dije el otro día Cuando hablé por teléfono Dije, mira Maru ¿Cuántos meses tenía? 6 meses 6 meses O 40 y pico de años Como tenía mi hijo El dolor es el mismo Y no se olvida nunca No pasa, no pasa, no pasa Pero realmente Maru Muy valiente volver el lunes Y en estas palabras También habló de su mamá Que estaba cuidando A Facundo Claro, porque hay gente Yo te digo Bueno, yo hablo con todo tipo de gente Y hay gente que dice Ay, cómo se fue Lo dejó al bebito Lo dejó para que no tomara frío Vamos a explicarle al público Que estaba en las leñas Un lugar muy frío Habían ido a esquiar Bueno A pasar un fin de semana En familia En familia En la montaña En un lugar realmente frío Y nos lo llevó justamente Y lo dejó con los padres Que son gente No sé si no es Médico el padre Me parece, ¿no? Sí, el padre Lo que hay que decir Es que le tocó a ella Lamentablemente Que su chiquito Ingresara en la mínima estadística De muerte súbita De 400 muertes Que hay por año Que se dan entre chicos Desde cero y un año A mí me impactó muchísimo Porque Lara Justo Cumplía un mes ese día Claro Y recuerdo que Alexis Estaba en la computadora Abrió la computadora Para bueno Impresionante Porque las dos estábamos embarazadas Y mi suegra nos preguntaba Bueno, ¿y cuál es el miedo? Digo Esta muerte blanca Es lo único pánico Que tengo como madre primeriza Que me toque vivirlo Cuando pasó lo de Maru No lo podía creer Porque es incomprensible Y no te cabe en la cabeza Absolutamente Me acuerdo que abracé a Lara No la pude dejar de abrazar Durante dos horas Porque me daba la sensación De que Digo, es que le puede pasar A cualquiera Yo te entiendo Pero además yo pienso Yo pensaba en mi casa sola Lo que debe haber sido El viaje de vuelta Desde el momento que te anuncias No debe ser tan fácil Venir desde Las Leñas Tienes que ir a Mendoza Conectar los aviones Lo describe No le escuchas Yo la veía en pantalla Yo estaba en mi camarín Veía la imagen Pero no escuchaba lo que decía Cuenta que estaban en el viaje Y que le suena el teléfono A las 5 de la mañana Creo que fue así Guillermo Su marido atiende Y le dijo Maru te voy a dar la peor noticia Ay que horror Y así fue como se enteró Ay que horror Dios mío No, un espanto Volver, regresar Pero además yo creo Que está bien Que Maru Se puede estar de acuerdo O no con lo que voy a decir Me parece fantástico Que Maru vuelva Yo estoy de acuerdo Hay mucha gente que dice Que no Que tenía que haber parado Todo el año Bueno, es una decisión de ella Es una decisión muy personal El canal no le ha exigido Usted volvió a los 15 días Usted volvió Le preguntábamos en él No, pero me costó muchísimo Me costó mucho, mucho Fue muy duro, muy duro Y claro Es terrible, es terrible Es muy diferente volver Lo comentábamos con Guillermo Antes de entrar Incluso con tu nieto Le preguntábamos ¿Cuánto tardó Mirta en volver? Sí, más o menos 15 días fue Pero lloraba todo el tiempo Lloraba en el aire Tampoco uno quiere dar una imagen así Hay gente que te cree Otros que no te creen Otro que está actuando No podés actuar en una cosa así Te sale del alma, del corazón Pero si el trabajo hace bien Sí Entonces bienvenida A mí me hizo bien Pero no me gusta tomar el trabajo como terapia No me gusta Pero te distrae Claro Te apasiona un poco lo que haces Sí, te distrae bastante Te saca Pero volvés Después caes otra vez en los recuerdos Y bueno Y otro de los No olvidar No hay que olvidar Esa es mi consigna No hay que olvidar A los seres queridos que te van Sí, es diferente Yo le decía a Guillermo Pero es muy diferente Porque para un actor Es entrar al escenario Hace su personaje y se va Digo, el que conduce Tiene que impregnarlo de su energía De la onda que tiene De lo que ha sucedido en el día Y el de enfrente lo nota Sabe O sea, por mucho que tú trates de disimular De ponerle alegría Lo que es conducir un programa Siempre tiene uno que impregnarlo Tienes que explicar todas tus cosas Cuando murió Daniel, mi marido Yo volví al poco tiempo Cosa de la que me arrepiento realmente Porque como dijo una vez Mariano Grondona Mirta hizo el duelo en el aire En su programa Y es verdad Y los duelos hay que hacerlos Hay que hacerlos en su casa Con su familia O sola, como sea La gente no hace más duelo ¿Vieron? No se viste más de negro Ya nadie se viste de negro Todo ha cambiado Bueno, vas a salir del tema Porque por ahí es muy lacrimógeno ¿Cómo te peleaste? ¿Qué te pasó con el doctor? ¿Cómo se enojó Jury? Pero hoy se amigaron, ¿no? Hoy nos amigamos Hoy nos amigamos En virtud de que yo tengo una buena relación con Jury Desde hace mucho tiempo No pareció Cuando producíamos No, pero el tema fue así Lo voy a explicar No te operó nunca, ¿no? No, 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 no Pero él es una persona que explica bien Todo lo que tiene que ver con la cirugía Tiene un cuñado cirujano plástico Así que se hubiera operado con el cuñado Claro, seguro Seguro, seguro Le doy la previa Exactamente Muchas gracias Y el doctor Belcoff está agradeciendo esta publicidad El doctor Belcoff, el marido de Marisa Exactamente Que es cirujano plástico Hay veces que los cirujanos no quieren operar a familiares Sí, también Eso pasa también Es verdad Es verdad Sí Pero no ya Doy fe de ello porque a veces a Marcelo le pasa Sí, claro Y entonces, ¿qué pasó? En realidad lo llamamos por el caso de Mabel Quinteros Claro Esa mujer que vino de España para operarse en Córdoba Qué terrible eso Claro Y Una lipo se hacía una operación, ¿no? De Lola Segunda operación de esas características Y el fiscal estaba averiguando tres hipótesis Una que era el exceso de anestesia La otra la negligencia médica Y el tercero, si esto tuvo que ver con los suministros Que se utilizaron en la operación Cuando Mercedes Martí, mi compañera al mediodía Hace la introducción del tema Lo presenta como que por un exceso de anestesia murió la paciente El doctor Yuri toma la aposta y dice Bueno, yo quiero corregir la señorita porque en realidad no hay mala anestesia Sino hay mal anestesiólogo Ajá Para lo cual quise intervenir porque Yuri se embala Cabrón como es, que él se autodefine así Por eso hoy puedo hablar de esta manera Y después no lo paras más Entonces yo quise antes que nada decirle Doctor, no, mire que conozco Pero no de medicina Él se pensó que yo iba a hablar de medicina a él Sino conozco de crisis hospitalaria Porque tengo dos tíos médicos Y tengo mi cuñado médico Y gente, amigos Que me dicen que muchas veces Hay un insumo que no es el adecuado O es el equivocado Y que se intenta operar Y la anestesia no prende Porque al final no era anestesia Era plasma, era algo inocuo Bueno, no pude No pude porque se enojó Se levantó y se fue Hoy hicimos la paz Vos tenés uno 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 Que quien le estaba hablando era Guillermo Andino Pero vos tenés en tu haber Alguien que se levantó y se fue Yo tengo también Sí, sí, sí Me siento La verdad que Me faltaba algo En mi carrera televisiva Ahora Se levantó y se fue Que me plantó en un móvil Pero volvió Pero volvió Hoy escuché decir Que tuvo una paciente 15 horas anestesiada Me pareció que dijo, ¿no? Una chica ¿No? Lo dijo hoy en el programa Y dijo que el paciente La paciente Tiene que salir siempre Lúcido de la sala de operaciones Es verdad Eso lo dijo Eso lo dijo Sí, sí, sí Tiene que salir consciente Bueno, como me parece que Dante se fue Le voy a decir que menú tenoso Están moridos estos videos Me parece que se fue Dante Tenemos variedad de verdes Entrada Entrada Menú viernes 17 de octubre Le voy a decir todo Variedad de verdes con gruyere y crouton Que está riquísimo, ¿eh? Hermoso De plato principal Farfalle con salsa de queso Oh, bueno Y de postre chocotorta El menú fue preparado Especialmente por el chef del Hotel Hilton Para estos almuerzos Hilton Buenos Aires Agradecemos a Bodegas Altus Por acompañarnos en todos nuestros almuerzos Con sus excelentes vinos Un aplauso para Dante Muy bien Muy bien, Dante La chocotorta resultó ser el postre más requerido Por los argentinos Sí, 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 sí Bueno, Pía Contanos a ver qué No, el caso de Marianito Martínez también Desde aquí le mandamos nuestra solidaridad Nuestra solidaridad a Mariano Martínez Que lo debe estar pasando muy mal Bueno, yo hoy en Radio del Plata Que Guillermo lo escuchó Y me comentaba eso Dije que A mí me parecía a veces muy alevoso Lo que estaba pasando con él Porque los titulares Lo vinculaban a la foto de Mariano Decían el padre del actor Mariano Martínez Y uno no es responsable Ni lo que haga un padre Ni el padre es responsable de lo que haga un hijo Lo que pasa es que acá la popularidad Corre por el lado de Mariano Que se vio involucrado En un caso policial Por ser el hijo de Nada más Bueno, la función de teatro ayer se iba a realizar Alrededor de las 5 de la tarde se suspendió Porque cuando empezaron a llegar los productores Claro, había 3 móviles en vivo Había 5 cámaras Entonces era imposible para Mariano Pero hoy la hace María Pía Todavía no está confirmado Todavía no está confirmado En el diario Clarina hay un recuadro Donde comenta justamente eso Si no hubiera sido el padre de Mariano Martínez Ricky Martínez Que así le dice Mi papá Ricardo Quizá no hubiera trascendido de este modo Seguro Además las noticias que hay Había declarado que iban a hacer la función No, pero está bien el debate ¿Cómo? Victoria Honeto le habían preguntado Y ha dicho que por ahora La producción le había dicho Que la función se hacía Ah, se hacía La de hoy Me habrá la de hoy Ajá Le decía que está bien el debate Que planteaba hoy Guillermo En la radio En cuanto a Cómo es la utilización De un parentesco Para el impacto En la venta de la noticia Muchas veces a nosotros nos pasa Cuando estamos en la noticia Y decimos ¿Cuál es el gráfico? ¿Cuál debe ser el título adecuado? Claro Si uno lo hace con mala intención Con la intención de dañar Entonces está mal Ahora, si vos querés Vendé una noticia Y para que la misma Tenga más sustancia Decir que es el papá de Ahora, en la exageración Y en la mala ¿No? Estaba hospitalizado Estaba hospitalizado Sí, tuvo una descompensación Una descompensación No, pero fue cuando Después Cuando el juez se descompuso Claro Es hipertenso el señor Es hipertenso, sí ¿Por qué se llega a A Ricky Martínez El papá de Mariano Martínez No es que se lo cita como testigo Directamente se lo detienen No es Ricky Martínez Ricky Martínez Sí Hay la causa Que maneja Fallonato Márquez Que es la de la efedrina La del camino de la efedrina El negocio de la efedrina Hay 140.000 Entrecruzamientos de llamados Sí, sí, sí En donde Ricky Martínez Figura en conversaciones Con gente tales como Sebastián Forza Que es una de las víctimas fatales Y Jesús Martínez Espinosa Martínez Espinosa Que se los indica como El líder Que es el que está en Paraguay Exactamente El juez mismo dijo ¿Lo van a extraditar o no? Están bien Lo que pasa es que Martínez Espinosa Pero, pero, pero Este tipo debe haber sido abogado ¿Cómo se defiende Martínez Espinosa? ¿Cómo se escapa? La mayoría de los que ocupan esos lugares En los carteles Qué barbaridad Qué hábil es Son más que los abogados Quiere ir a la Argentina Para declarar Para alabar mi buen nombre Qué buen nombre Qué buen nombre Iba a decir algo Es un chanta total Pero qué impresionante Yo estoy impresionada con esto Además le digo una cosa En el caso de Ricky Martínez Aparentemente las declaraciones Del propio juez Que yo escuché Y del doctor Pierri Que tiene a cargo La defensa de la familia De los tres muertos Es que está muy comprometido Y que aparentemente Lo van a procesar Y se lo procesan Va a quedar mucho tiempo detenido Hasta probar todo El problema es cómo repercute En el chico O sea, los actores Como cualquier persona Que trabaja en televisión Vende una imagen Justo también hablábamos De eso en el corte Uno vende una imagen Con esa imagen Es con la que trabaja Los actores también Tienen su imagen Y esto es como salpica La imagen de Mariano Pero mira Lola Acaba de morir El hijo de Depardieu Que era un chico Tremendo Una vida espantosa Alcohólico Muy dramático Una vida terrible Bueno, eso tuvo Una gran repercusión En Europa Y acá también No se puede evitar No se puede No, uno puede Como familiar Ignorarlo Utilizarlo para el día de mañana Convertirse en el vocero De una campaña Contra la droga Cuando Paul Newman Que murió hace poco Su hijo murió Por una sobredosis de droga Es cierto Y él Invirtió en un imperio De salsas Las Newman's Todos los fondos Eran justamente Donó 240 millones de dólares A lo largo de su vida Sí, sí Destinados a combatir La droga En los Estados Unidos Y creó su propia fundación El consumo en los adolescentes Y los jóvenes Creó su propia fundación Los sublimas De una manera distinta Capaz que mañana Mariano Cuando pase todo esto Se anime a hablar Y a decir Yo voy a hacer Una campaña De lucha contra la droga Aunque mi viejo Tenga o no que ver Me voy a embarcar en esto La obra de Teatro Closer Que accidentada Ha sido ¿Cierto? En el caso de Araceli ¿Por qué se habrá ido Araceli? Bueno, ella alegó Problemas de salud De salud, no Lo que se rumorea detrás Es Planteo Necesito vacaciones Le dijeron Bueno, ¿cuánto? Tres semanas Y alguien dijo No Tres semanas no Porque nos vamos en noviembre No Entonces Se supone Esto es lo que cuentan los rumores Yo hablé con uno Con uno de los productores A ver, a ver, espere, espere Yo hablé con uno de los productores Entonces, pero a la versión de Lola Y entonces El rumor dice que Como le dijeron Que tres semanas era demasiado Porque la obra supuestamente Terminaba en noviembre Y el día siguiente Presentó un certificado médico Ajá O sea, como diciendo Bueno, si no me las dais por las buenas Yo me las tomo Eso es lo que cuenta el rumor Pero tenía vértigos, me parece Mareos, vértigos Un problema cervical A mí uno de los productores me dijo Que el teatro Es sacrificado Para cualquier actor Usted hizo teatro Terrible, es terrible Hay que ir todos los días A la misma hora Con frío Con lluvia Con lo que venga Hay que tener una gran vocación Una gran vocación Sin duda Y cuando uno tiene Una holgada posición económica ¿Eh? No le cuesta cada vez más ir al teatro Yo estoy con la de Guillermo Esa es la realidad ¿Te puede decir como las figuras de la selección? Claro, claro Que no sentía mal por lo que hacía ¿Qué hago yo aquí? Quería estar con su hijo Si con lo que tengo en casa Me alcanza y me sobra Y yo quiero tener otra cosa No estaba mal con su pareja No, está bien con su pareja Pero quería estar en su familia Con su casa ¿Tienes que pensarlo antes? Bueno, es lo que le decía El entorno Le dijo algo a la hora ¿Sabes lo que pasa, Guillermo? Cuando vos tenés un equipo de trabajo Con que compartís ganancias y pérdidas Tenés que ser responsable de ese equipo Claro Es decir, Mirta decía Estoy arrepentida de haber vuelto 15 días después del fallecimiento de su marido Pero ella también es responsable De un montón de gente Que trabaja aquí No, pero ahí sufrí presiones también Siempre te presionan ¿Romay? Siempre, sí Siempre te presionan Igual no Pero también un capitán de equipo Es responsable de muchas cosas Hay que aprender a decir que no Por eso no cualquier actor puede hacer teatro Esa es la realidad también Claro, y a la serie lo que pasa Que por ahí se sentía mal Pero no era neumonía Era un resfriado No, no, no Parece que se mareaba en serio Y bueno, si se mareaba Se vuelve al trabajo Pero cuando uno no tiene problemas bancarios, Mirta La cosa cabe El síndrome verdigioso dura más de sí Claro Siempre me acuerdo Una vez le preguntaron a doña Margarita Girgul La gran actriz española Y directora que vivió tantos años Aquí en el Río de la Plata En Montevideo y en Buenos Aires Musa de Lorca, ¿no? Sí, sí Siempre lo contaba Closas esto Alberto Closas Que él cuando la encontró La primera vez le dijo Doña Margarita ¿Qué se necesita para hacer teatro? Salud, hijo Salud, hijo Salud Además, hubo un ejemplo Pocos días después Enrique Pinti sufrió un problema En el escenario Tuvo que Aprovechó para darle un beso enorme A mi queridísimo amigo Lo nombró La nombró arriba del escenario Porque yo lo llamé Yo no podía ir Al otro día Enrique, que es un hombre Que no está mal económicamente No lo sé Pero está muy bien Es un hombre de teatro Al otro día fue al homenaje Que le hicieron en el Teatro Maipo Después siguió con todas sus funciones Porque es un hombre de teatro Guillermo, esa misma noche El día del accidente Que suspendió la función Nos recibió a todos los periodistas En la calle Yo lo vi Con la ambulancia Y te ve a vos también Y con qué sentido del humor ¿No? Sí, sí Con qué sentido del humor Con humor lo hizo Ay, ¿quién sos? No te conozco ¿Cómo te llamás? ¿Cómo te llamás? ¿Cómo vas haciendo? Porque estaba en otro mundo Casi lo lleva a comer No voy a nombrar el restaurante Pero a Corrientes y Libertad Donde él para Yo lo llamé a la tarde Yo lo llamé Con todo arriba del escenario Estaba descansando Bueno, esperé Lo volví a llamar después Me va a tirar una copa Usted, cuidado Corra a la copa Ya van dos veces Ya lo vi Rompe panas Algo ahí cerca No he tirado nunca Y me digo Pero vas a ir esta noche Sí voy Porque yo no podía Realmente tener un impedimento No podía Me habían anunciado y todo Así que aprovecho A pedir disculpas A Lino Patalano A Leo Marqui Yo a Enrique lo quiero Realmente En este ambiente Se dice fácilmente Ay, te quiero Vieron que tú dices Te quiero, te quiero Mi amigo Mi amigo Ay, cómo te quiero Te amo No A Enrique lo quiero Primero debe ser Una de las personas Más queridas en el ambiente Yo no he escuchado Jamás a nadie hablar mal Ni de Enrique Pinti Ni de Sandro Son figuras realmente Que la gente los ama Y me dijo Sí, voy a ir esta noche Y digo Ay, Enrique Y fue Y dice Ahora estoy bien Bueno, aquí Tengo que crear una pausa Mientras la felicito Por el gran programa Que hizo ayer Un beso muy grande Y de Valentina Alcina Me parece que le di mucho A Macri Me parece que fue demasiado Hubo repercusión Me fue la mano Pero está acostumbrada A que le den del fútbol No se preocupe ¿Qué? Que está acostumbrada A que le den del fútbol No se preocupe No, pues yo me pongo Un lugar de los ciudadanos ¿Qué quieren? ¿El ciudadano qué quiere? Vivir bien Que todo funcione Que las veredas estén limpias Sobre todo la seguridad Sobre todo Sí, sí Entonces yo me pongo Un lugar Vean lo que fue Superesagio Ah, fue terrible Pobre señor Una barriada Ah, esto Me toca la espalda Digo ¿Qué pasa? Volvió Macri Me toca la espalda Los maestros Se escracharon a Macri Ah, hicieron un almuerzo acá En la puerta Yo no los vi Pero pusieron mesas Todos, ¿no? Y parece que ponían la música De mi programa Y decía Almuérzan hoy Con la señora Mierda Parece que tenían humor Impresionante Esas realmente son Las protestas Que quedan en la mente En vez de cortar una calle Que tengan imaginación A la hora de hacer una protesta Y gracia Y humor Son las que quedan En la mente de la gente Te aseguro Bueno, aquí estamos A Macri se la tragando el pollo Dice El almuerzo de la trisoja Parodia Hicieron una parodia Frente al canal Mientras Macri comía Con Mierda de Gran Un grupo de docentes Con mucha gracia Parece Esto es donde es de crítica De hoy, ¿no? Sí Bueno, muchas gracias Tomé Gracias querida Muchas gracias Lola, te felicito Por el nacimiento De tu hija Te dejo un beso muy grande Romina de San Justo Gracias Mil gracias Ay, qué emoción Te cambió la vida No, me cambió la vida Estoy locamente enamorada De mi hija Ay, qué divino Me cambió la vida Me cambió la vida La fotito de así Se la mostramos al público Yo traje fotos Porque dije ¿Y si me pide una foto? No La nena no la podía traer Y obviamente Mi camarín está lleno de fotos De mi hija De mi hijo Por supuesto De mis nietos De mis bisnietos Miren, esta es la chiquita Esa es Victoria Que es la hija de Alexis Y es la hermana de Lara Y obviamente Como si fuera hija mía también Mirás a trompitas Ojos claros tiene Ojos muy azules Ahí estaba medio enfadadilla No le gustaba mucho Enfadadilla Venga La Lola, la Lola sabe todo La Lola sabe todo del ambiente Totalmente Si quiere saber algo La Lola Y quería decir algo Cómo tu hija mayor Se parece a vos Porque vos dijiste No, es hija de Alexis Es hija de Alexis Pero sí Nosotros decíamos esto Con la gallega Y con Alexis Puega Que le mandamos un beso De su marido Que trabaja conmigo Como sabe Sí, Alexis Sí, mucho Es más, yo te digo algo Ellos hemos compartido asados En casa Y mi hija Sofía De 7 años Cuando sale una película Nueva para chicos Me dice Alexis, ¿cuánto le puntó? En serio ¿Cómo le puntó? Sí, no, le digo Muy buena, buena Mala Ahí está, es mala Me dice Entonces no vayamos Le tiene mucha Mucha credibilidad Tiene Alexis Porque no me los tiene Bueno, se casó la Garcio Chicos Se casó Se casó Y se casó muy malhumorada Se casó No, no Se me pareció Se casó malhumorada Creo que es la primera novia Que conozco que se va de la boda De malhumor Y que no para Para hablar con los periodistas No, pobrecito Layu ¿Cómo le vas a contestar? Layu Que es más bueno Que él hace Los jugadores de fútbol Son más efectivos Con sus esposas Que haciendo goles Sí, porque le callan la boca Maxi López Con Guandanara Ah, sí Embarazada De Miquelis De Miquelis Con Evangelina Anderson Que acá anunció el nombre De Si es varón Martín Y yo le dije Si es mujer Martina El poroto juguero El poroto juguero Yanina Maradona Yanina Maradona Con el Kun Agüero El poroto juguero Con Nicole Neumann Y ayer este chico Romero Que es un arquero Que en Racing jugó poco Debe haber jugado un campeonato y medio Sí, jugó en Racing Muy buen arquero Enseguida se fue a la tarde Es buen arquero Es lo que yo no recuerdo Sí Es un arquero suplente Del seleccionado nacional Muy un arquero Si lo llevaron a Holanda Campeón olímpico Sí, sí Pero además le digo una cosa Estuvo ganando euros Me llamó la atención La diferencia de edad ¿No? Porque dicen que Eliana Tiene 36 Y el 21 Pero sorprendió El romance en realidad Porque uno Sabe más o menos Ella dice que está enamoradísima ¿Está embarazada? Está embarazada Sí Si Tinelli Le preguntó dos veces Él sabe Él sabe Dicen que está embarazadísima Yo creo que se casaron También por eso Susana le ganó a Tinelli ¿Cómo? Susana le ganó a Tinelli ¿Cómo le ganó? Le ganó un rating Sí, viene complicado Últimamente Yo notaba una cosa Hay gente del ambiente Que está contenta Que pierda a Tinelli ¿Ustedes no lo notan eso? Sí, generalmente Hay gente envidiosa Sí, lo he notado Lo que ha hecho Tinelli En la televisión Es realmente sensacional Ha puesto a Canal 9 Segundo Ha puesto a Canal 13 Primero Sí Sigue en su programa Superando los 20 puntos No, Telefe está primero No está primero Telefe Bueno, pero durante 10 meses Después de 10 años Lo puso al canal de Suar Lo que factura Cantura es impresionante Pero además Es un super negocio Yo creo que es un hombre indiscutible Sí, sí Lo más maravilloso de Marcelo Es ver cómo resuelve Porque no es la primera vez Que pasa por esto Y a mí, por lo menos Lo que más me gusta De él como profesional Es ver cómo resuelve Salir de esa situación Le pasó en el Mundial Sí Que no venía Volvió y le dio media vuelta Sí, sí Es una persona Con una imaginación increíble Eso no se le puede discutir Le podrá discutir cualquier otra cosa Es un empresario Ahora, como manejo De lo que es la televisión Lo tiene muy claro Muy claro, sin duda Tengo que ir a la pausa Pero estamos hoy Con los tiempos medios raros Renovate con Credial Credial te ofrece más beneficios 20.000 comercios adheridos Financiación para tus compras Adelantos en efectivo Y mucho más ¿Le gustó esto? ¿Le gustó? A mí sí Date el gusto Y empezó hoy a renovar No sabía quién hablaba A renovar tu vida Con todos los beneficios La tarjeta Credial Pedí hoy tu tarjeta Credial Al 4489955 5.500 y mañana Sí Sí, mañana Comprar Qué débil que salió Comprar con Credial Credial La tarjeta Ideal Salió un sí suavecito Y Marina Calabroja ¿Cuántos embarazos chicos En el ambiente? Le mandamos un beso Yo amo Sí, le mando un beso grande A Marina Y a Martín también Ándate con cuidado Pía No, por favor No, no, todavía Ándate con cuidado Bueno, vamos a la pausa Señores Ay, qué amorosa Mirta Que pasen muy feliz Día de la Madre Un beso muy grande Paola de Santa Fe Gracias querida María Pía Te queremos mucho Te extrañamos Estamos muy orgullosos De todos tus logros Un beso muy grande Alejandra, Catalina y Martina De Posadas Misiones Sí, mi hermana Alejandra Y mis sobrinas ¿Ves cuando yo digo Que llaman los parís? Sí, llaman Los yo Me veo que es verdad, es verdad Bueno, vamos a la pausa Y volvemos Ya cuando vienen productores Que hay que cortar Sí o sí Ya volvemos Con el abogado del canal Estamos Estamos La cosa que cortamos Esto tiene que salir al aire Esto 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 es lo que te pierde Bueno, brindamos Con fresita Muchas gracias Por haber venido Chicos Estoy muy cortita De tiempo Les pido mil disculpas Gracias Lola Querida Gracias María Pía Preciosa No, Pía No sos María Pía Ahí está ¿Cómo no sos María? Yo te presenté en el móvil No, soy María Pía Sí, yo te llamo Pero es el único Que me dice María Pía Sos vos, Guillermo Todo el mundo me dice Pía Parece mi mamá Me gusta María Pía Me gusta Bueno Hoy cumple Canal 7 57 años de vida Claro De su primera transmisión Así que Vamos a mandarle un aplauso Desde aquí Sí Que no sabemos si es un canal estatal O un canal del gobierno Televisión pública Televisión pública Lo que sí tiene Yo estuve haciendo la entrega De los premios Martín Fierro De Salta Ah, estuviste ahora Contente Sí, me permitió salir Por Canal 7 Muy bien Y tiene unos laburantes Fenomenales Ah, es fantástico Como trabajador Lo quiero mucho Sí, sí, sí Yo he trabajado mucho En Canal 7 Te puedo asegurar Que yo lo quiero mucho Al canal Y espero que esta conducción Ahora pueda De alguna manera Encaminar Tienen problemas Por ejemplo La producción de Leonor Benedetto Fue parada por la asociación de actores Porque no pagaron Pero no es culpa del canal Porque esa era una coproducción independiente Pero creo que habían alquilado Una casa carísima Según he leído Muy costosa Bueno, una pérdida muy grande Muy grande Muy grande Después se paró Y ella continuó Con la producción Se hizo cargo Y bueno Ahora tienen otra vez problemas Pero lo demás Por ejemplo Lo de Leirado y Puig Están haciendo mucha ficción Ahí empezó Llamo a la TV En Canal 7 Sí, primera invitada La madrina Sí, la madrina Y después nos abandonó Nos quiso venir más Pero no importa Ya volverá Volverá y seré millones En el aire me hacen estas acusaciones Volveré y seré millones Igual, chiquitas como nadie Sale a todos lados Sí, sí, yo Sí, salgo Sí, sí Y ella instaló la frase A mí me gusta Sobre todo los fines de semana Que no me tengo que levantar Tan temprano ¿Vos a ver a Carmen Flores? Sí Sí fui Sí fui la otra noche Sí Y en ese programa Mirta No te vi María Pía ¿Cómo me fallaste? Porque usted fue el sábado Y yo fui Pensé que iba el viernes Me encantó el espectáculo No fui el sábado, querida En el programa En el primer programa De Yo Vamo a la TV Este año cumple 10 años 10 años, sí, sí Instaló una frase Por un punto de rating Se mata una madre Es cierto Eso lo dijo Mirta Legrán En Yo Vamo a la TV Y después A través del tiempo Se fue repitiendo Y es verdad Y es verdad Hoy vemos todo Hoy ya se ve todo en televisión Por un punto de rating Totalmente Realmente Cuando te hacen que estires Que estires Quiere decir que la cosa va bien Minuto a minuto Es el minuto a minuto fatal Es terrible ¿Qué hay de cierto Con respecto a los rumores De la separación De Serena Rucci? ¿Escucharon algo ustedes? Es un rumor Es un rumor Es un rumor Igual No me extrañaría Que no fuera nada más Que una crisis Es un matrimonio Que viene de largo Sí, son muy unidos Muy unidos Y me parece que la carrera De ella Tiene mucho que ver ¿Qué va a pasar En Mar del Plata? Dios Se viene un Mar del Plata Carmen Fuegos 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 Hasta que tomó el avión Peleó Discutimos Sí, sí Yo me río con Carmen ¿Con Carmen? No Y no se lo voy a decir No Pero yo me imagino Que se viene el cambio ¿Cuándo? Muchos dicen ¿Es cierto? ¿Es cierto? No, no digo nada No, no Usted no diga nada Yo no puedo arriesgar Mire, corte, corte Tengo que ir al corte ¿Más cerquita del centro? Salvada por el corte En el centro No va a acertar No va a acertar No, va a ser como un programa De reinauguración Dicen que Bueno, basta No digo más nada Basta Basta No diga nada Muy bien Bueno, ¿me despido acá o no? Vamos al corte Ah, tengo que ir a una pausa Bueno, entonces le voy a entregar Los relojes Bueno, María Pía Para vos, querida Me parece que no te tuteaba Pero desde ahora te tuteo Yo le voy a entregar un regalo Por el día de la madre Pero, ¿qué digo? Ay, casi lo Lo tiro yo Muchísimas gracias De 9.25 Muchas gracias Un anillo que le gusta mucho a usted Ah, sí Pasión Me ha entrado la pasión por los anillos Me encanta Qué lindo el reloj ¿Dónde está 9.25, chicos? Está por aquí cerca Por acá cerca Salió del canal y fue a comprar Dije, voy a lo de Mirta Por el día de la madre Ay, qué bonito Miren esta piedra Qué lindo ¿Qué es Amatista? ¿Qué es la violeta, chicos? Nadie sabe No sabemos No tengo idea Pero qué bonita, miren Miren, no es preciosa Muchísimas gracias La próxima vez que la vaya a hacer algún lugar Me lo voy a poner ya Voy a ver el anillo Yo uso todo Yo uso todo enseguida Ay, divino No se fue con la ropa Muy bien, muy bien Muchísimas gracias Gracias a usted por el reloj Muchas gracias Lola Para usted, querida Mil gracias Muchas gracias Muchísimas gracias Muchísimas gracias Les cuento un secreto Lo llamaron Mi equipo de producción Estaba en la radio, ¿no? Radio del Plata En el programa de Mónica y César Que les mande un beso a Mónica y César Queridísimos amigos míos Que los adoro Los quiero De verdad Viste que uno lo adoro Y entonces dijo Ay, no Pero no estoy producido No, aquí te conseguimos todo Este traje que se lo regalen Porque le queda fantástico Muy bien Yo quiero todo Los zapatos Los zapatos me encantaron Ah, no lo vi los zapatos Guillermito, este es para vos, Andino Muchas gracias Un beso a tu mujer Que es divina tu mujer Nos vamos a la pausa, señores Volvemos enseguida Estamos tomando Café Cabral Es la planta de café riquísimo Como siempre Porque me voy a despedir Desde hace mucho Hace años que no me despido Desde la mesa No, salieron con la foto, chicos Porque yo la busqué A las 3 de la mañana Ahí está Mi mamá Con las bellizas Las gemelas Y Josecito Miren como nos vestían Ay, tenían pasión por nosotros Doña